Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizá mañana puede que mi alma repose O me choteen y despierten en la Fede Hay 300 mil en el clavo de la Mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el diablo Que hace que en el infierno te queme Guilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Guilequilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Te quito el panty y te pongo helado Te lo meto en el piso como de los coces cerrado Y como la tira de grellico te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lado Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal Tengo cada vez que te doy duro un piquete batear Trendo como tengo bandanero y te empiezo a fumar Chingamos con vital man Su cuerpo es naturaleza, muerte y belleza Con delicadeza y a mi reina y su alteza No sale de mi cabeza, ingresa El bicho mío y tú lo procesas Tu tatito prestadito como si estuvieras presa Te lo embarro con ciros de presa Siempre nos comemos nunca encima de la mesa Yo soy tu Mario, tú la princesa Yo te rompo toda sin romperte las promesas Te traigo unos juguetes del sex shop de Pincheri Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Brrr, ese culo es Tommy, este bicho es Body Juntos nos parecemos a J-Lo y a Ale Rodri Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Ese culo está bien exagerado Yo te corteo lo que sea, te hemos coronado A ti nunca te lo saco, me quedo pegado Y cuando terminamos los días levantado Y mami, tú eres mía Igual que toda la mercancía Y tengo los títeres cazando de día Y mandando kilos por la vea Y yo pensando en ti, gastando lo que hice Envuelto con tus kisses Enamoro de ti, tú das como te lo dices Tú sabes que yo hago que tú percerices Sé que eres calle herida y son mis raíces De pasarela Jurado que es de novela Si es por ella nos dejamos ver Y se roba la escena Es como una condena Soy mayor y ya me puse a prender Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizás mañana puede que mi alma repose Con machoteen y despiertes en la fede Hay trescientos mil en el clavo de la Mercedes Cogele y renuncia Nunca olvides que soy el diablo que hace que en el infierno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú mi chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Pa' no venirme 512 me medico